que tal bandita gamer como estan bienvenidos a nuevo back to the game pueden ver resident evil 3 nemesis el último escape y pues no no vamos a jugar lo que es la historia definitivamente vamos a jugar en modo mercenarios este que pues sí ciertamente como que nadie lo lo pone a jugar no todos se van de este creo que eran el esquema este todos pueden jugar lo que es este precisamente la historia es en ahí todos los extremos pero el mercenario si suele como que dejarlo de lados todos no cuando vamos a jugar mercenarios es sumamente entretenido bueno a ver vámonos a lo a este vato nosotros y vamos a jugar vamos a probar con este para para agarrarlo así que el hilo y luego ya después de haber jugado la historia lo jugué en el fácil en cargo de de hecho lo que yo quiero hacer es jugar ross en este pues el nuevo difícil pero cada vez que me encuentre a nemesis darle en su madre y te va dando un portafolio tiene un portafolio cada vez que lo vas matando en modo difícil hard mode y al final te da una maletina específicamente para mercenarios que no recuerdo con esa actitud que es y pues bueno no esté esa es otra historia ahorita vamos a echarnos este mercenarios hay que recordar también tenemos que llegar ok hay como salvo hay que recordar que aquí hay como les llaman entonces los mercenarios son es sobrevivientes y vamos que si no y ya es todo creo que el tiempo que me que me dijeron ya lo perdí ahorita este hay como sobrevivientes creo que se llama no me recuerdo bien este que puedes tú rescatar este que obviamente te dan ahí es lo que te dan entre sangre y balas hay se me olvidó contar las balas uno este te dan entre sangre y balas esas cosas y obviamente pues dan tiempo están esparcidos en todo el mapa no recuerdo específicamente en qué puntos del mapa están metidos pero están por ahí van dos tiros van tres tiros es importante bueno al menos yo lo hago este contar los tiros 4 para evitarme 5 el problema de la recarga este que no me agarre por sorpresa y no sé no que sea un cabrón y ya me quedé sin balas y por no contar las vali madres no seguimos del trabajo espero que no se me pongan tan pendejos estos pinches cacatúas antes me lo llevaba 5 verdad entonces me quedan dos tiros por favor no se me quedan dos tiros no hay güey eso puta madre que vos aís combinar cuche ah valió madre le pegue a esta mamada que mal pedo es que hay un hay un vamos para allá aquí hay un rehen, si son rehenes, creo que si se llaman rehenes no les dicen supervivientes, dicen creo que rehenes, creo, no se, ya ni me acuerdo que el chingo le dicen pero este, pero hay un perro, hay un perro, hay un perro, dispara por arriba madre wey precisamente por eso cuento las balas, ya vieron el principal motivo cuantas balas llevo aquí, 3 me parece y se me acabaron unas balas de de escopeta este, creo que la subiera, me hubiera esquivado, esto se cacó ojalá y el wey que esté aquí adentro pueda rescatarme de balas a ver si está gritando, es el gordito, el gordito que sale al principio están pasando a contar, los hijos de eso, que mucha madre según yo tengo que matarlos a todos para que este wey se vaya o no ay wey seguía vivo, ¿dónde salió? creo que yo me acabé las balas si, tengo que ir por los demás, a ver eh, tengo una bala, ok si, ese me va a doler ahí usar la magno con esos luches zombies vamos de cerca, vamos de cerca para volar la cabeza puta madre pues bueno ahí estamos ¿qué nos das? ¿qué nos das? nos da un maletín y el maletín trae nada más y nada menos ¿qué? balas de escopeta vaya 14 bien, no le damos no le vamos a poner ningún pero porque hay hay que cargar esta ahí está porque si nos hace falta la escopeta la neta apúrale pendejo, apúrate ok bueno, yo creo que vamos a evitar de de salvar esta esta bola de de mercenarios no son mercenarios de este de rehenes de supervivientes ¿por qué? pues nos queda menos de un minuto yo creo que ya no la armé en definitiva yo creo que ya no la armé y este modo de mercenarios está complejo más que nada por el tiempo hay que saber de por sí el juego nos enseñó precisamente a aunque ahí escucho un pendejo por ahí o un bolo de pendejos ahí sí este nos enseñó a a a a tratar de ahorrar balas obviamente el tema de la sangre también pero estar a contratiempo le mete un plus más cabrón se supone que hay un rehen aquí no es en el en la del periódico revisa no me acuerdo como se llama ahí al fondo pero no me voy a ir para allá porque ya no nos metemos en cuenta treinta y tantos segundos y pues vamos a intentar llegar al final no dice que se me acabó el tiempo aquí no sé qué chingos hay este no me sé eso está medio extraño ah ya vi que son perros ok hay que se queden los perros necesito matar algo porque ya me quedan menos de treinta segundos me quedan veintisiete segundos esto esto se está poniendo sumamente complicado ya me escuché bien si ok ah hijo de puta me lo esquivó a la verga vieron como le hizo la baja a su puta madre pinche culeras a la verga no va nunca había visto a Nemesis esquivar un puto disparo cabrón a la verga que hago que hago magno dos tiros aquí tienen cuidado con los pendejos porque hay tres tiros no sé si hayan más vamos a ver creo que no excelente ay no se pinches punters si se ponen pendejos te botan un putero de sangre si vas herido hasta en un putazo te pueden matar a ver si no me tragas hijo de su puta madre lo primero que estoy diciendo lo primero que hace es hijo de la disuelta me pendejo comamos de sangre montamos eso espero a todos si no nos matan ahí esos pendejos por lo azar debajo que tengo me maten por el tiempo que ay weeeel correle 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 no es que íbamos eso chispas porque 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 ya no hay música algo más cabrón se ve bien o que pedo ok no se escucha el dinero ok ok eso fue raro sin música y así como que no sé hola verga hola verga hola verga ok 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 ya no tengo escopeta este pendejo ya me pareció si lo sabía yo yo un pendejo me laventé a ver sangre ok esa fue madre wey será ideal tomarme unas amiguitas que ay no sé 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 creo que arriba hay otro ley de sombra sí hay que se queden no pienso enfrentarlas como quedar sin balas y todo me falta un pedazo falta un putazo para llegar allá aquí se escuchan acá tú vas a ver que quieren amar palo la neta es que no sé ni cómo chingado lo estoy logrando eh siento que voy a valer madres creo que no creo hay en la estación de gasolina hay otro otro rehen malo verdad chingas a tu madre que la neta no pienso ir por él porque no tengo tiempo ni balas aunque creo que me voy a arrepentir sí y me voy a arrepentir porque eh pues a lo mejor me daba ah no creo que me daba bueno ya ni sé ya ni sé es que también tienen esa madre entonces híjole es bastante complejo poder adivinar si te van a dar mapa mapa ya no sé para dónde es esta noche no sé acá no entonces es para mi izquierda simón para acá según yo aquí me escuchan némesis si se escuchó va a su caso no creo no lo que no lo que entonces mapa otra vez ya no sé qué pedo ok sigue 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 será que en 20 segundos llegamos para allá a la verga bestia seguramente me dejaron bien bueno me dejaron en cambio pero ahora es aquí ¿verdad? ahora no sé si aquí sea todo falte algo no seguramente falta algo no hay cacatúas no hay pedo creo que alguna vez yo estaba en dungeon y pasé en un lugar en el modo historia y este me mataron esos pinos pajarracos tengo ese vago recuerdo chingada madre me quedan cuatro tíos uno dos tres cuatro pues hubiera usado creo que la basura con un tiro me lo chingo ¿verdad? pero creo que ya llegué bueno no creo ya llegué y según yo ya no hay nada ok perfecto llegamos pensé pensé que no lo iba a hacer pero si la hicimos si la hicimos como lo tradicional no se sabe quién es esa vieja el vato si tiene su razón de ser porque si no lo saben los invito que lo indaguen lo google para que vayan todos los datos curiosos de rosa de gol tres némesis el último escape y pues bueno nos dan que nos dan tuve el grado eh o sea la de la verga que entiendan este pues me dieron una mierda de dinero ¿no? pero bueno pero bueno a esta creo que bueno es que les comentaba del némesis en el modo historia cuando le das en su madre cada vez que te lo topas en hard mode en el modo más cabrón difícil te vas soltando maletines el último maletín creo que te suelta balas infinitas creo y tú eliges qué arma y de hecho si me recuerdo es correcto lo que yo hice fue comprar esta arma y me da balas infinitas que y la puedes usar en la nueva historia ¿eh? está chingón esa y yo elegí balas infinitas para o sea en lugar de que yo eligiera no sé la metra ¿no? para balas infinitas que te dan al principio o una escope o la magnum ¿no? que estaría chingo ay perdón sería esa chingón la magnum balas infinitas creo que elegí las cargas de hielo para lanzagranadas eso lo hice hace muchísimos años la primera vez que jugué todo este desmadre ¿no? pero pues bueno yo creo que hasta aquí dejamos este back to the game este Resident Evil 3 en modo mercenarios este que si está está tiene los suyo está cabrón la neta es de que si me esburre yo ahorita voy a a limpiar mi desmadre porque yo yo creía que no llegaba pero si bueno no se olviden de suscribirse darle like compartir este comentarnos ahí que tal les pareció ya sé que estoy medio manco en este aspecto de mercenarios en el modo historia también eso no se crean y pues bueno hasta aquí este back to the game yo soy poder latino y pues bueno nos vemos en la siguiente en la próxima y bye bye adiós bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima